Ok, estamos en Crashtown, yo soy el casual con Tasty Belly, Tasty Random y mi acompañante Danny Scorpio, la monesta de la lucha libre Oh por Dios, ahora mismo estamos con Jason Hiller, el peto aquerojo Oh por Dios, vamos a ver, a mano, míralo, recién coronado, el campeón mundial Míralo, el mamejo dorado, el mamejo dorado, oh por Dios, Black El príncipe de la oscuridad, el nuevo campeón mundial de DOJ AJ desde Mania Wrestling 2012 Oh por Dios, y que empiece la lucha, mira Belly, que empiece la lucha Lucha después de Mania Wrestling en donde Jason Hiller fue derrotado por Relly G Y Black ganó a WhiteBanom, es campeón de manera controversial Oh por Dios, pero Black le hace un counter, lo tiene en espaldas, lo cogió, lo tiras el piso, lo domina Oh por Dios, está dominando, está enseñándole que él es campeón y que nadie, no va a dejar que nadie le quite su título Así duro, quiero verlo duro, 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 de puño de pato, ni de maricón, perdón mala mía esto es pg se supone que son pg se supone verdad pero ahorita hablamos de agresiones la gente en youtube y la gente en facebook se pasa diciendo que este videoj es una lucha libre de embuste son patadas vamos a demostrarles que esto es de verdad que patadas mierda patadas futuras demuestra que tu eres campeon mundial asi sera una patada bendito sea tremenda patada de saco al aire oh por dios cobazos y esta dominando ahora mismo al campeon de la WU AJ esto es clashdown la primera edicion despues de mania wrestling que fue un exito total gracias a la fabricada por su apoyo que nos vieron por facebook por youtube por myspace y por twitter tambien si señora aunque tu no crea myspace aun existe myspace esta nuevo todavía existe todavía myspace este fin de semana pasado 101 fanaticos se consularon por myspace la lucha de mania wrestling que fue tremendo exito señoras y señores ahi lo tenemos oh por dios no se ve el black o la sombra de piso no se ve oh por dios no se ve mirandolo oh lo vibra para el conteo y le llevamos belly cuanta uno dos 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 solamente si si pero esta si belly cuanta como animo ooooh dile belly dile belly jiji ah mal dios bueno no por na pero jason quelle ha intentado hacerlo que la ganglia dice en par de años No sabemos que voy a matar Kenkel Es que me lo viste creer Señores y señores aquí Danny Scorpio Sabes que yo soy fanático de la Kenkel Y aquí hay talento, parcialidad y objetividad Danny Scorpio se va para la zona de la arbitra de esta lucha Oh por dios tenemos a Danny Scorpio como árbitro Aplausos gente We love you Oh por dios tremendo tamborín Sumamente impresionante Y destruye el casco ahora Oh efectos secundarios Patada Patada nuevamente Oh por dios Tremendo culetazo Oh por dios domina Una, dos, dos solamente Y Black cerrando de ganarle Pero hay indiferencia entre Black No hay indiferencia alguna Bueno hay una gran diferencia Ya que Jason Killer Ya que Jason Killer Lo unico que esta en el piso Pero pues... Oh esta en el piso Jason Killer No tratando de demostrar lo contrario de Belly Y Black se levanta The Prince of Darnish Y taunté hacia acá Oh por dios, mira a celebrar huevera Acomodate los pantalones Black Jajajajaja Nos viene Para no ir a ir a pirigene Oh Shining Wizard Se fallo, se desliza para tratar de ganarle a sucia de impacto Oh la peche No tiene despiso Vale capitalizar Que no pide el tiempo Conteo Oh dos solamente Y tenemos a Jason Killer Que no lo pudo planchar Sumamente impresionante como Black tuvo la astucia Para levantarse O fuerza Mira el día lindo que hace aquí hoy Miren el día, míralo, míralo Ya esta bien Ok, esta en el piso, puño Puño Bueno no es por nada, pero Jason Killer Mientras usted se encuentre en la playa Nosotros estamos aquí Bajo un día lindo en My West Traen ustedes el mejor entretenimiento deportivo que hay En cuanto a lucha libre se refiere Impacta Mejores escritores Lo tiene, lo prepara Oh Brokeek Oh por dios se tropezó, le pasó por encima Tremenda patada, se ve en ese piso Y casi se cae el Impacta Lo tiene, lo prepara Lo tiene mucho impulso Black Esperando que se levante Pero que piensa hacer? Que demonios piensa ser Black? Está habiendo impulso Esperando que la cabeza de Jason Killer se levante Si, se esta levantando lentamente Alguien le dice que se levanta Oh por dios Black esta trayendo Nuevo método Revolucionario Lo tiene, lo prepara Oh por dios Oh por dios lo tiene Oh! It's going down Tremendo mal dragger Esto puede acabar la lucha Esto puede acabar la lucha Esto puede acabar la lucha Dani Scorpio Se ve Cessi Oh por dios Esta lucha impresionante Lo tenemos Coteo Una Dos Oh! Como se levanto Black no lo sabe Black está frusta El Zodiacor se le ha levantado Y su mano hacia el aire No se va a quitar El quiere ganarle Es campeón Oh! Impacta Dile algo Sachi Berry Bueno Ya dijiste demasiado Puño a la espalda 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 El viento Oh por dios Muchamente el viento lo tumbó Oh! Esta señalando el pie Nuevamente Oh! Se la esquivo No puede decir No coge No! Por dios tremendo movimiento De parte De Jason Kier Puño caer en pisos Tomó demasiado de effort De parte de el Oh! Por dios Y Danny Scorpio Se da el conteo hacia los dedos Pero ve que Jason Kier Están jodillas Y ellas se interrumpen Danny Scorpios 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 Dije Scorpios Dije Scorpios Dije Scorpios Verdad Pero pichea Verdad Que raro Lo tiene Lo prepara Lo levanta Oh! Pero para el driver Y se la devolver No! No puede ser No iba a hacer la asaltar Lo que le hizo Va a explotar Su momento impresionante Tremendo movimiento Que se me olvide el nombre Oh por dios Lo mira Lo tiene Y ya esta lucha se acabo Vamos para el conteo Dilo 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 Está ahí ¿Cómo es? Dilo entonces Está chif Está ahí Clash ¿Qué se llama? Está ahí Clash Está ahí Clash Lo dijeron bien tarde Pero así todo brujo Nosotros buscamos información Nosotros buscamos información Cuando no la tenemos Nosotros vamos a wikipedia Y como los nombres No desacreditaste No desacreditaste Es wikipedia la vida Que se dejó No desacreditaste O hay un wikia Tambien Que dice dolor No prende la llave Chico no diga de esto Vamos Oh por dios Parece un sapo Parece un sapo Oh por dios No puede ser ángulos 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 Al piso Oh por dios Un momento impresionante Tracta muerto Oh por dios Tremenda spear Al nombre de Dark Angel Es un gato Yo no se Para mi es un gato Bueno No por nada Pero parece que Jason Killer No por nada Pero no a Dark Angel Le hizo mejor que el Bueno no quiero decir nada Pero La Angel La hace un poquito mejor Es más Tenacious La hace mucho mejor Oh Tenacious Tenacious Es uno de los mejores luchadores Que han tenido la empresa Tambien Va a desafiar a Dark Angel Diciendo que el hace mil veces mejor Coge ángulos Coge ángulos Oh Sumamente impresionante Dale zoom Dale zoom Coge Conteo Pero que esta pasando aquí Tres Tres Oh por dios Parece que están durmiendo Tres 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 Doble conteo La primera vez que una vista debajo Te se puede acabar ojiblemente Con un doble conteo Yo creo que están como Dark Angel No sienten las piernas Oh Y Black es blanqueo Un teléfono de H2 H2 Cualquier aire que despino Cualquier aire que despino Cualquier aire que despino Que pasao que Dark Angel vino Y no lo sé Está levantando poco a poco a Black Ah Y tenemos un zoom Zoom Ah Very calm Oh Beautiful disaster Oh por dios Casuel que iba a ir Y pasa Y pasa Ya Casuel tu sabe a quien me acuerdas de Jason Killer A quien me acuerdas de Camacho A la basura de Camacho Ah Del el luchador Camacho ¿Sabes que hizo la Bicentennial? El honor a el What the fuck? Si, hizo la Bicentennial una vez What? Camacho ¿En serio? Si Bueno, no es por nada pero Jason Killer esta Que eso? Ay, me confundí ¿Pensas de que coja el otro conteo? Cuatro Dos Ay, se levantó El hombre que ha repetido mil veces Las mismas luchas Por fin Como luchó contra otro luchador No sabe como levantarse Jason Killer Chicos que no hay muchos luchadores Tira, tira, tira 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 Siete, ahora, siete y pico. Esto es muy alto que el Blue Blue Blue. Mil veces. Algo que el Blue 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 tenés, ah. Ah, obvio. Bueno, Jason Killer parece que está intentando buscar al aire, al igual que Black. Esto no es apto para que al día corte mi de corazón. Esto viene, está preparando. Black se levanta poco a poco, pero... ¡He staggers! Bueno, tenemos que entender que Black ha tenido varios combates interesantes. Con diferentes luchadores. Variedad. Mucha variedad. Sí, mucha variedad. No es como Jason Killer. Pero que parcializado. Está como dando esos masacres. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tremendo movimiento! ¡Deaf Drop! Gracias. Bueno, aquí estamos bien. El Wikia, el Wikia. ¿Qué es esto? Eso fue, eso fue. ¿Qué fallo es esto? No, no puede ser. ¡Religy! ¡Religy acaba de impactar! ¡Dale Scorpio estaba en medio y no lo grabamos bien! ¡Dale Scorpio! No pudimos... No pudimos grabarlo gracias a Daddy Scorpio. Estamos viendo aquí... Black está bien débil. Acaba de entrar Religy. ¡Lo prepara, Religy! Religy lo está preparando. Lo mide. Está cogiendo su tiempo Black. Está muy lastimado. ¡Oh, por Dios! ¡Religy Destroyer! ¡Religy Destroyer! ¡Tenis piso! ¡Está doido! ¡Isa Scorpio! ¡Vá a hacer algo al respecto! ¡Iba el conteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, qué es esto! ¡Ok! ¿Qué es esto? Ok, ya tengo miedo. Bueno, Religy, ¿se puede salir del medio, por favor? ¡Gracias! ¡Dijo que se saliera! ¡Muy responsable de su parte! ¿Después que se metió? ¿Qué rayos hizo Jason Killer? ¿La feto Killer enseñó eso? Tiene que estar Dark Angel aquí para que pase esto. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tenemos esta! ¡Gracias por su sintonía!